Mi querida hija, ¿te sientes perdida y sola, querida? Sepa que estoy con usted. Algo maravilloso se avecina en tu camino, pero lleva tiempo florecer. Eres precioso e importante y tu triunfo está cerca. Mi timín es perfecto, confía en que llego cuando más lo necesito. La espera puede ser dura, llena de dudas y noches de insomnio. No dejes que los que pasaría así, nublen tu espíritu. Déjame tus cargas, porque nunca estuvieron destinadas a tus hombros. No dejes que las preocupaciones te roben la paz. Levanta tu cabeza de la oscuridad el miedo. He prometido milagros y abriré un camino donde parece que no lo hay. Siempre estoy contigo y créeme, nunca miento. De día o de noche, todo me pertenece. Te veo cuando estás exhausto, dando vueltas en preocupaciones de las que ya me he ocupado. Cuando el miedo se apodere de ti por la noche, enfréntalo con valentía. Di, no tendré miedo, porque tú, Dios, eres mi fortaleza. Observa cómo ese miedo se desvanece para siempre. Mi paz elevará tu espíritu y finalmente encontrarás alegría y propósito, incluso en tiempos difíciles. Siente mi presencia a tu lado. Mi fuerza es tuya cuando te sientes débil. Simplemente diga, sé que puedes, confío en ti. Camina conmigo, vuelve a mí. Aférrate a mis palabras, a mis promesas. Te guiarán a través de los desafíos. Tus luchas no han sido en vano. No te rindas ahora, sigue adelante. Este es un mensaje para renovar tu fe, fortalecer tu espíritu y llenarte de esperanza. Aprende a confiar en mi tiempo. La paciencia puede ser difícil, pero encuentra la paz interior sabiendo que estás a salvo. Tu vida, tus sueños, tu futuro, todos están en la mano amorosa de tu Padre Celestial. No dejes que los problemas del mundo opaquen las innumerables veces que te he rescatado. Cállate ahora, hija mía. No dejes que el caos te abrume. Te amo profundamente y nunca te dejaré ir. No estoy distante, pero estoy aquí para levantarte. Toma mi mano. Habla desde tu corazón. ¿Quién podría amarte más que yo? Hoy, encuentra la paz dentro de ti. Te abrazo a ti y a tu familia. Estás sintiendo mis bendiciones, recibiendo fe y certeza. Despierta, bendito. He quitado tu dolor y restauraré tu alegría. Dulces pensamientos llenarán tu mente, reemplazando cualquier odio. Estás vestido de amor y justicia. Te sientas a mi lado, querido y favorecido. Cree en estas promesas y se harán realidad. Te he dado fuerza y poder. Ninguna cadena puede detenerte. Eres libre, así que vive libremente. Mientras horas, debes saber que surgirán bendiciones de tus pruebas. Tu rostro irradiará alegría. Vives en fe, no por miedo. Te despertarás cada mañana renovado y listo para prosperar. Camina conmigo, un faro de fe, guiando a tu familia hacia adelante, para nunca volver a la oscuridad. Estas son palabras vivas que te dan nueva vida con cada amanecer. Deja que llenen tu corazón de alegría para recordarlos y compartirlos. Tienes la fuerza para gestionar tus emociones, controlar tus palabras y elegir el optimismo sobre la negatividad. Tienes un fuego interior que puede superar cualquier obstáculo. Levántate y sabes que estoy aquí para ti. No temáis, porque os amo profundamente. Te estás curando y las cosas mejorarán. Estoy curando tus heridas y el dolor pronto desaparecerá. Cualquier dolor que hayas sufrido perderá su poder sobre ti. La negatividad y la injusticia que has enfrentado, lo veo todo. Recuerdo tus lágrimas y tu angustia, y nunca las olvidaré. Pero también veo tu resiliencia. Aliviaré tu dolor y fortaleceré tu espíritu. Cuando surjan desafíos, estaré a tu lado, luchando contigo. Prefiero compartir tus cargas que juzgarte. Nunca estás solo. Siempre te he apoyado, incluso cuando tropezaste. Abre tu corazón a mi luz y deja que destierre la negatividad. Perdona a quienes te han hecho daño y confía en que afrontarán sus propias consecuencias. Incluso tus peores experiencias te conducirán al crecimiento. No te aferres a la ira, déjame mostrarte cómo liberarlo. Yo siempre estoy aquí. Cuando el sufrimiento o la desesperación amenacen con abrumarte, acude a mí. Te abrazaré con paz y llenaré de amor tu hogar. Encontrarás una aceptación tranquila. No dejes que los recuerdos dolorosos te definan. Te doy la fuerza para vivir una vida plena y alegre. Soy tu guía y tu maestro. Confías en mí y eso es todo lo que importa. Ya no tienes miedo del futuro. No más dolor, no más lágrimas. Has encontrado seguridad en mi amor. Dame todas tus heridas, tu dolor, tus recuerdos. Estoy borrando el dolor, abriendo un hermoso camino para ti y tus seres queridos. Se vienen cosas maravillosas, un futuro lleno de bendiciones. Hoy se acaba la mala suerte. Sanidad, liberación, está sucediendo ahora mismo. Te estoy dando sabiduría, guiándote en tu camino. Mi amor llenará el vacío. Tenga la seguridad de que todo estará bien. Mi bondad os rodea, siempre. ¿Por qué preocuparse? Soy vuestro padre, sosteniéndoos cerca. ¿Preocupado por tu familia? No temas, ellos también están bajo mi cuidado. Hiciste una sabia elección al hacerme tu Dios, tu Señor, tu Rey. Dejar tus cargas conmigo es una buena decisión. Venid a mí, cansados y agobiados, y yo os daré paz. Hiciste lo correcto al venir a mí y soltar tus cargas. Ignora las mentiras y la negatividad, las personas que intentan hacerte retroceder. Confía en mí completamente, no en los susurros de la duda. No estoy enojado, estoy aquí para ti. Cree en mí y encontrarás tu camino. No dejes que su envidia apague tu luz. Concéntrate en tus bendiciones y encuentra la paz dentro de ti mismo. Eres protegido, amado y perdonado. He sanado tus heridas y te he colmado de bondad. Abraza esta abundancia, tu copa rebosa de alegría. Cada amanecer trae una nueva oportunidad y mi amor ilumina tu camino. Nuestro pacto es fuerte y te esperan bendiciones ocultas. Eres amado, hijo del Todopoderoso. Mis palabras tienen poder, crean y sostienen todo lo que existe. Mis promesas son verdaderas para siempre. Mi amor es abundante, un cofre del tesoro envuelto en mi palabra. Tu familia está a salvo y mi amor por ti es eterno. Abraza esta paz, esta oportunidad de triunfar. Veo tus lágrimas y tu soledad, pero hoy es un nuevo comienzo. Sigue adelante, lucha por la vida que te mereces. Si necesitas una razón, lucha por mí, porque algún día todo tendrá sentido. Eres fuerte, digno y amado sin medida. Mi amor por ti es constante y perfecto. Tus ojos contienen una profundidad más allá de las preocupaciones. Veo un futuro lleno de amor, paz y el cumplimiento de tus sueños. Eres querido y especial, digno de un inmenso amor. Mi amor por vosotros es constante y sereno, fuente de paz. Mi presencia les da vida y propósito. Hoy comienza un nuevo capítulo rebosante de bendiciones y favores. Mis promesas son ciertas y mi trabajo dentro de ti continúa. Este es sólo el comienzo de tu viaje. Incluso si los demás te ven de manera diferente, debes saber que eres profundamente amado. Sus palabras no tienen ningún poder sobre ti. Elige la bondad, perdona libremente y confía en mi guía. La verdadera alegría te espera, un regalo que sólo yo puedo ofrecer. El Espíritu Santo te da poder, encendiendo tu alma con fuerza. Tus pensamientos se están transformando y te llevan hacia un futuro en el que ves con claridad, hablas con propósito e irradias positividad. Levántate, reclama tu poder y usa tus talentos para el bien. Confía en mí y juntos enfrentaremos tus ansiedades y encontraremos la paz. Siempre estoy contigo. Mi amor por ti no conoce límites. Me has acogido en tu corazón y quiero que vengas a mí en cualquier momento, sin dudarlo. Entiendo tus luchas, tus fuerzas, tus sueños y tus anhelos. No te asustes por culpa, estoy aquí para apoyarte y guiarte, no para juzgarte. Incluso en tus momentos más oscuros, mi amor permanece constante. Estoy aquí para animarte y llenar tu vida de amor, risas y alegría una vez más. Confía en mí y sabe que mi amor es eterno. Se acabaron los tiempos difíciles, la abundancia te espera. Mantente firme en tu fe y destierra la negatividad. Abraza mis promesas, despierta cada día con esperanza y coraje. No dejes que las malas noticias te preocupen. Comienza cada día proclamando mis promesas y derramando tu corazón hacia mí. Deja ir tus cargas y acepta las bendiciones que siguen. Concéntrate en lo que realmente importa, evita distracciones y cumple con tus responsabilidades con fe. Cree, porque cosas maravillosas se avecinan en tu camino, bendiciones que te harán llorar de alegría. Tus necesidades serán satisfechas y encontrarás satisfacción en la vida. Comparte tu buena fortuna con los demás, ayuda a los necesitados y la prosperidad llenará tu hogar. Aquellos que te causan problemas no prevalecerán y la negatividad se desvanecerá. Tu familia encontrará fe y paz. Cree en mi amor, no por miedo, sino porque es verdad. Hoy reafirmo mi compromiso con vosotros. Confía en mí, porque nunca te dejaré. Recuerda esto siempre, estoy preparando el mejor camino para ti. Así como un refinador purifica el oro, los desafíos pueden hacerte más fuerte. Experimentarás abundancia y mi poder fluirá a través de tu fe. Acude a mis palabras en busca de consuelo y fortaleza cuando lo necesites. Estaré a tu lado en cada dificultad, satisfaciendo tus necesidades. ¿Deprimido? Ven a mí con cualquier carga emocional y te ayudaré a encontrar alivio. Entiendo sus oraciones y estoy trabajando en su nombre. Los desafíos de la vida pueden venir, pero siempre estoy contigo. Cuando te sientas perdido, seré tu luz y esperanza. Cuando las cargas te parezcan pesadas, ponlas sobre mí y yo las aliviaré. Llámame en cualquier momento y te responderé, brindándote paz y claridad. Incluso cuando las cosas parezcan desesperadas, recuerda que estoy aquí. Comparte tus preocupaciones y ansiedades libremente. Mi amor ofrece esperanza y cada paso hacia mí conduce a la paz y a nuevas posibilidades. Los errores del pasado no te definen. En cualquier momento puedes empezar de nuevo. Deja ir los arrepentimientos y la culpa y encuentra la paz. Mi gracia os rodea y os sana. Confía en mi amor y fuerza para un futuro mejor. Mi preciosa hija, todo es posible para mí. El dolor que lleva sanará, así que confía en mi tiempo. Bendiciones están en camino, una hermosa cosecha de mi amor por ti. Las dudas pueden susurrar que no eres digno, pero mienten. Mi amor es constante, incluso cuando te desvías. Te cuido siempre, incluso en el silencio. Cuando te quedes sin palabras, debes saber que mi silenciosa presencia está a tu lado. Sané tu cuerpo antes y también puedo sanar tu espíritu. Ignora la negatividad, aquellos que chismean o intentan robarte la fe. Concéntrate en la oración y recuerda que te escucho. Os ofrezco bendiciones, tanto espirituales como materiales. La elección es tuya, abraza mi amor o la negatividad que se arremolina a tu alrededor. Sal de los viejos patrones y camina hacia adelante conmigo. Aférrate a mis promesas y compártelas con los demás. Cuéntale a tus vecinos sobre el Dios del amor y los milagros, la respuesta a sus oraciones. Muchos tienen mucho, pero carecen de verdadera realización. Háblales de tu Padre Celestial, el que protege y libera. Eres mi instrumento, trayendo bendiciones a través de mi palabra. Juntos podemos superar la negatividad. No temas, porque yo estoy contigo. Si te falta trabajo, confía en que yo te lo proporcionaré. Mi mesa se desborda, y no querrás. Yo soy vuestro Padre, siempre cuidando de mis hijos. Cuando necesites algo, pregúntame. Yo os guiaré y os proporcionaré sabiduría. Soy vuestro Dios de milagros, obrando de maneras misteriosas. Cree en mí y en mis planes y nunca serás olvidado. Abrace la claridad de pensamiento y la fe inquebrantable. Mis bendiciones provienen de lugares inesperados, llenos de abundancia más allá de tu imaginación. Habla amablemente de los demás, centrándote en el aliento y las palabras positivas. Valoro a aquellos con intenciones puras, mentes agudas y deseos de ayudar. Usted encarna estas cualidades, hoy veo su potencial para el bien. Ábrete plenamente a mi presencia, deja que ella te guíe e inspire. Confía en mí completamente, con cada fibra de tu ser. Entiendo cada uno de tus pensamientos y deseos. Nada de lo que sientes se me oculta. Veo lo más profundo de tu corazón y comprendo tus verdaderas intenciones, las cuales te ayudaré a lograr. Los errores del pasado se perdonan, déjalos ir y abraza una nueva vida conmigo. Estás limpio y santo, te espera un nuevo comienzo. Libera la carga del pasado, esos errores quedaron atrás y fueron reemplazados por bendiciones. El mundo puede vivir en tu pasado, pero yo te ofrezco un nuevo comienzo. Tu corazón ha cambiado, camina hacia adelante con un propósito renovado. Podrán venir desafíos y tormentas, pero estaré a tu lado, protegiéndote siempre. Ningún daño te sucederá y las bendiciones rodean tu hogar. Eres elegido, bendecido por el Creador. No hay necesidad de miedo, solo el miedo mismo. Ten confianza, enfrenta cualquier desafío con valentía. Mis planes para ti están llenos de paz y esperanza, te espera un futuro brillante. Abracen mi mensaje, no dejen pasar esta oportunidad. Mi amor por ti es ilimitado. Aunque el camino puede ser difícil a veces, su trabajo se alinea perfectamente con mi propósito mayor. Cuanto más profunda sea tu devoción, mayor será la oportunidad de crecimiento. Como el hijo pródigo, vuestro camino os llevará de regreso a mi amor constante. Mi sabiduría supera a la vuestra, pero a través de las pruebas encontraréis la fuerza. Los desafíos fortalecen tu fe y tus oraciones te mantienen conectado conmigo. La confianza y la perseverancia son claves, yo soy tu fuente de fortaleza. Pide coraje y te daré el poder para afrontar cualquier cosa. El mal no puede tocarlos, porque mi poder es mayor. No temáis por vuestros hijos, porque yo estoy con ellos siempre. Ni siquiera la muerte da miedo, porque estoy contigo en cada paso. Tus luchas presentes te conducirán a alegrías futuras. Solo deseo cosas buenas para ti, tu felicidad es mi deseo. Nunca dudes en preguntar por lo que necesitas. Tus enemigos no prevalecerán. Recuerda tu poder, eres mi hijo, realeza como un padre celestial. Estoy contigo dondequiera que vayas, guiando tu camino. Conmigo a tu lado, la rectitud y la alegría son tus compañeros. Lo veo todo, tu corazón, tus pensamientos, tus palabras habladas. Ora por tu recompensa y te equipará con las herramientas y la fe que necesitas. Tómate tu tiempo, camina con prudencia, no te apresures. La paciencia conduce al éxito. Hay mucho más por descubrir, te guiaré a través de los desafíos que tienes por delante. Has estado en tu propio viaje y ahora es el momento de volver a conectarte. Esto es lo que ofrezco, sabiduría para guiar tu intuición, promesas increíbles para el futuro, con algunos desafíos que te ayudarán a crecer, y el coraje para enfrentarlos a todos. Créame, y estos desafíos se convertirán en peldaños hacia bendiciones aún mayores. Vamos a transformarte. Imagina una mente renovada, un pensamiento claro y acciones poderosas. Serás un faro de mi amor y paz, inspirando a otros. Tus luchas pasadas no te definirán, serán una prueba de tu resiliencia. Recuerda, siempre estoy contigo. No te quedes en el pasado, concéntrate en las cosas maravillosas que se están desarrollando. Tu recompensa está a tu alcance. Has sido rehecho y no hay vuelta atrás. Estás limpio, redimido y nunca estás solo, mi espíritu está a tu lado. Siente su fuerza ahora, y cuando surja la duda, cierra los ojos y vuelve a conectarte. Mira hasta donde has llegado. Has superado obstáculos, has salido victorioso y has sido testigo de milagros de primera mano. Recuerda ese sentimiento de triunfo, es la clave para conquistar cualquier cosa. Eres fuerte y capaz. Alcanzarás tus metas, no a través de la ira, sino con amor y fe inquebrantable. Comparte mi mensaje, los milagros que te he traído e inspira a otros. Soy el Dios del amor infinito, del perdón y del apoyo inquebrantable. Mi amor por ti crece cada día. Aprovecha este momento, avanza con confianza. Tus oraciones son escuchadas, es hora de recibir. Levanten sus manos en gratitud, abracen sus bendiciones. No se desanime por las luchas cotidianas, financieras, emocionales o familiares. Siempre estoy aquí, fielmente a tu lado. Incluso cuando tomes decisiones que parezcan desviarse de mi camino, comprende que yo veo el panorama más amplio. Te conozco desde tus inicios. Estás a salvo, sostenido en la palma de mi mano. Confía en mí y podrás superar cualquier cosa. El fuego no te quemará, las tormentas no te quebrarán. Estarás renovado, empoderado y listo para que lo imposible se haga posible. Se acerca un cambio milagroso, y en el momento perfecto, desataré mi poder. Créame, su situación se transformará por completo. No pierdas la esperanza. Cree en mis palabras, porque se harán realidad. Ahora es el momento de aceptar mis promesas y fortalecer vuestra fe. Deja que mi presencia te llene de gracia y poder, renovando cada aspecto de tu vida. Escucho sus luchas y estoy tomando medidas. La oscuridad y la duda pueden nublarte, pero la luz se abre paso. Tus cargas emocionales y financieras se ven y ya no te detendrán más. Tus lágrimas han regado las semillas de tu futuro y la temporada de tu cosecha está aquí. Las bendiciones que se avecinan reescribirán tu historia, estos días oscuros no te definirán. Levanta la cabeza en alto y libera las cargas que te han reprimido. Te espera un tiempo de celebración, las bendiciones están llegando a pesar de cualquier desafío que enfrentes. Tu prosperidad se desbordará y las preocupaciones financieras que te mantenían despierto por las noches se resolverán. Observe cómo las bendiciones inundan su vida, materiales, emocionales y espirituales. Te tocarán a ti y a quienes te rodean de maneras asombrosas. Pero recuerda, mi preciosa hija, la verdadera bendición es una vida plena basada en tus esfuerzos. Mi amor os protegerá y mi justicia os fortalecerá. Mantente amable y compasivo, ayuda a los necesitados y camina en mi amor. La restauración financiera y la liberación de la deuda están en camino. Pero lo más importante es que quiero una conexión profunda contigo. Mi mayor deseo no es sólo la riqueza, sino la restauración completa de tu espíritu, una vida llena de amor y fe en constante crecimiento. Amén.